¿Qué es? Y terminamos hablando de nada más y nada menos Logan Franklin, voy a decir algo muy importante con William Bonac, a mí me sorprendió esta noticia, Jorge Medellín me estuvo comentando en mi cuenta de Instagram, es un chico colombiano que es culturista, va en ascenso, él me dice, oye Robert, estuve viendo un video tuyo en YouTube y estaba observando las cuestiones de Bonac y se ve que ha mejorado bastante, ahora que está con Chad Nichols seguro que va a dar mucho más que mostrarle, me quedo así como que Chad Nichols, yo le respondí, oye Jorge, el entrenador de él hasta donde yo tengo entendido es Abdullah, pero resulta que no, cuando voy a la cuenta de Chad Nichols no veo nada que diga sobre William Bonac, voy a la cuenta de Bonac, tampoco veo nada, pero resulta que en la biografía, si usted le da más o more, dependiendo del idioma que usted tenga configurado, le va a aparecer un poquito más abajo, ahí donde está el nombre de Chad Nichols coach. ¿Qué se puede esperar de esto? Bueno, para quienes no conozcan bien a Chad Nichols, fue el entrenador de Ronnie Coleman, Chris Cormier, Flex Wheeler, Don Long, muchos culturistas en los 90, finales de los 90, principios de los 2000, pero en este momento tiene a Big Grammy. William Bonac colabora mucho el cuerpo de él para conseguir un condicionamiento al 100% y este hombre tiene la fórmula para poder interpretar el cuerpo de una persona, sabe, sabe, tiene, tiene intuición de qué hacer y bueno, lo que viene es bueno. Bueno, entonces, quiere decir que William pudiese estar mostrando un buen paquete en este Arnold Classic, no está tan perdido, ni abandonado, ni alejado de lo que pueda ser un buen regreso. Esperemos que sea así, amigos. Bueno, ya tienen la noticia. Vamos a decirle lo mejor a William Bonac. Aquí tengo la lista de los competidores de la categoría abierta. Eran 14, pero se han retirado cuatro hasta este momento. Rafael Brandao, tenemos aquí a Nathan Diasha. Más abajo, no más abajo, ya en la segunda línea tenemos a Mohamed Chabán y a King Williams. Los que quedan son allí esos nombres que ustedes observan. Cedric McMillan, amigos, y Fabio Guiga. No es mucho lo que se ha mostrado de ellos en este camino hacia este evento. William Bonac sí ha mostrado actualizaciones físicas. Matt Charles, Brandon Curry también, Samson Dauda, Regan Grimes. Bueno, ustedes bien saben, hasta tres veces al día pone algo para que la gente pueda saber qué es lo que está ocurriendo con su preparación. Con Steve Kuklo, allí, allá. Y bueno, Justin y Brett Wilkin. Bueno, Justin más que todo. Pero Brett Wilkin últimamente ya está reaccionando y poniendo bastante material. Los favoritos. Míos, amigos, digo William Bonac, Brandon Curry. El resto, vean cómo hacen, porque eso va a estar bien complicado. Si buscamos un tercer lugar, pudiese yo decir Steve Kuklo. Ahora, para decir algo bien importante aquí. Un chico en la casilla de comentarios dice que yo soy un fanboy de Brandon Curry. Amigos, no se trata de ser fanboy de Brandon Curry. Yo no soy fanboy de Brandon Curry. Realmente, si hablamos de ser fanboy, el único que pudiese yo decir allí que me quita el sueño para verlo una y otra vez posando sobre una tarima es Adi Chopin, amigos. Es impresionante la conexión que yo siento con él. Me gusta muchísimo Adi Chopin. No hay otro que me llame tanto la atención como Adi. Pero, el problema de Brandon, él mismo acaba de sacar hace unas horas una publicación donde él dice, hay un solo hombre que desde el 2008 me ha ganado. Más nadie. Estamos en el 2022, amigos. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver esta lista de competidores aquí, ninguno de ellos ha hecho algo importante en el culturismo hasta este momento. Entonces, nada más William Bonac. ¿Quién más? Del resto, observen, bueno, Cedric McMillan, pero Cedric está más allá que acá. Vamos a ver qué sucede de todas maneras. Nada está escrito, ¿verdad? Todos tienen dos manos, dos pies, pero si ocurre lo que debe ocurrir, que es Brandon Curry ganador. Bueno, traten de interpretar eso como algo lógico a la hora de buscar un favorito en una competencia. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Bueno, entonces vamos a pasar aquí la página para hablar de nada más y nada menos nuestro amigo Logan Franklin. Eso que tiene ahí en los brazos es una técnica que se usa desde hace mucho tiempo, amigos. Entonces, tratar de trancar lo que es la circulación para conseguir una respuesta a lo que es la hipertrofia muscular. Más que todo cuando ya usted cree que no avanza salir de ciertas situaciones de estancamiento. Sí, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, creo que esa es la manera que se dice. Entonces, yo quiero, en inglés sí se plató. Yo quiero decirles algo bien importante porque muchos se preguntan, oye, nuestro amigo Logan Franklin podía llegar a ser en su momento un Mr. Olimpia en la categoría Classic Physique. ¿Qué es lo que sucede, amigos? Logan es un chico atractivo físicamente y, bueno, tiene bastante estética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted ve a un chico atractivo, tiene buena estética, buenos seguidores, oye, ya usted da por hecho de que esa persona va a hacer algo en el culturismo. Pero no necesariamente es así. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿qué pienso yo de qué pudiese hacer nuestro amigo Logan Franklin si pudiese llegar a ser Mr. Olimpia? Yo lo dudo. Ahora, ¿por qué lo dudo? Es mi manera de pensar. Eso no quiere decir que eso sea así. Pero, ¿por qué lo dudo? Logan tiene una cosa que hay unas rondas de simetría, amigos. Cuando usted está haciendo antes lo que se llaman las poses obligatorias, está la ronda de simetría, donde el culturista usted lo ve de frente, de espalda, perfil izquierdo y perfil derecho. Yo no sé si muchos se percatarán de eso. Hay gente que no lo ve y es esta situación. Cuando Logan está como ahí posando, no lo van a observar de esa manera, como yo se los voy a explicar. Porque recuerden que a él hacer las poses libres trata de tapar todos sus fallos. Pero si ustedes se dan cuenta, Logan tiene la cintura en la parte de arriba, por lo que es la mitad delgada. Pero cuando va bajando hacia las caderas, se comienza a poner ancha y sus caderas son anchas. Entonces, no es solo eso, sino que los isquiotibiales están bastante deficientes. No tiene isquiotibiales. Ustedes pueden observar allí. Sus pantorrillas, no voy a nombrarlas porque hay muchos que han llegado bastante cerca en esa categoría, como es Terence Ruffin y no tiene pantorrillas tampoco. Ahora, si nosotros vemos el resto de lo que es el paquete de Logan, tiene un pequeño problema en lo que es la densidad y amplitud de sus dorsales. Ustedes lo pueden estar viendo allí. Y los brazos tampoco son muy buenos, aunque los brazos de Chris Bonse tampoco lo son. Y es Mister Olimpia. Pero, amigos, si ustedes ven, Logan todavía le falta un poquito para llegar al límite del peso. Pero el condicionamiento, los cortes, no son como para yo verlo ganando un Mister Olimpia. Kalensisky tiene un condicionamiento brutal, amigos. Nuestro amigo Ramón no tiene un condicionamiento brutal, pero tiene unas proporciones increíbles y un tamaño muscular que se ve. Para que tengan una idea, entre Ramón y Logan, creo que Logan es como un par de centímetros más grande, casi de la misma estatura. Ustedes ven a Logan como delgado, ¿cierto? Pero no es delgado. Pero entiendan esta ejemplificación comparando lo que es Logan Franklin, que tiene más o menos la misma altura de Ramón, y la masa muscular de Ramón. Entonces, todas esas cosas, esas variables, ahí hay que tomarlas en cuenta. Entre Ramón, Kalensisky, que son las personas que vienen en ascenso como él. Porque si ustedes se ponen a sacar cuenta, también nuestro amigo Logan viene en ascenso. Pero yo no sé si ustedes han percatado de esta situación. Son pocas las personas que hablan de culturismo crítico, donde dan a Logan como un futuro Mister Olimpia. Pero de todas maneras, amigos, es simplemente un punto de vista, como veo las cosas. Uno quiere ni decir o estar cerca de lo que pueda ser la realidad. La vida nos da sorpresos. Entonces, bueno, amigos, aquí nos despedimos. Roboros peales, como siempre con la señal de costumbre, paz y amor. Hasta luego. Bienvenido a The Lifter Crew. Regístrate con Facebook, Google o Apple. Introduce tu edad, altura y peso. Ahora, escoge tu objetivo. Si no lo tienes claro, pulsa Recomiéndame. Introduce tus perímetros y The Lifter Crew lo hará por ti. A continuación, completa el test. Ya tienes tu plan principal para entrenar en gimnasio. Como alternativa, también dispondrás de entrenamientos en casa con banda elástica y mancuernas. Y en exterior, con TRX. Para el plan de alimentación, podrás escoger el tipo de cocina y el plan que mejor se adapte a tu objetivo y tus gustos. Introduce tus datos y lo obtendrás. Una vez calculado tu plan nutricional, encontrarás 5 comidas al día y 3 opciones de menú para cada una de ellas. Además, dispondrás de la pestaña de días de descanso, la cual te dará las cantidades ideales para cuando no entrenas. En el apartado de progresos podrás introducir tus medidas y ver tus mejoras en el tiempo. Mes a mes, la aplicación te dará una progresión lógica de tu entrenamiento según tu grado de implicación. Ya estás listo para entrenar como un genio. Ya estás listo para entrenar como un genio.